Sí, Gonzalo, necesito que me des dinero para comprarle zapatos a Daniela. Mírala, los que tiene están todos raspados. Raquel, ¿en serio? Hace menos de dos meses me pediste dinero para lo mismo. Sí, quita esa cara para los zapatos de la niña. Te dije que ese dinero lo utilicé para comprar las medicinas que necesitaba mi mamá. ¿Cómo? ¿Tu mamá está enferma? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Ves cómo nunca me prestas atención? Claro que te dije que mi mamá se enfermó. No, es más, aquí está Daniela de testigo. Ella estaba cuando te lo dije. ¿Verdad, Dani, que tú sí te acuerdas cuando le dije a tu papá? Nena, dile a tu papá que tú sí recuerdas cuando le conté por qué no te compré zapatos. Sí, papito, mi mamita te está diciendo la verdad. Ok, perdóname, seguramente no te puse atención. Pero hagamos algo. No te preocupes. Si mi niña preciosa necesita zapatos, papá trabaja horas extras y te compra los zapatos. ¿Eh? Yo no recuerdo que le hayas dicho a mi papá sobre que ibas a comprar medicinas para mi abuelita. Bueno, en realidad, yo nunca le dije a tu papá. Fue una pequeña mentira piadosa, pero no le hace daño a nadie. Así que no te preocupes. Pero ese debe ser nuestro secreto. ¿Sale y vale? ¿Sale y vale? ¿Sale y vale? Buenas noches. Buenas noches, mami. Mami, ¿me compras una paleta? Ay, mi amor, es que no me alcanza. No, mami. Aquí tienes, Raquelito. Serían 45 pesos. Y estos colores me los trajo mi papito de su viaje. ¿Verdad que están bien padres? ¡Guau, qué padres! Sí, están muy padres. Miren cómo quedó mi dibujo de unicornios. Oye, Monse, ¿me prestas tus colores? No, a ti no te los presto. Ni siquiera para que los veas. Son míos. Vete aquí, que me caes gorda. Eres tú una grosera. Tú también eres una grosera. Monse, Daniela, silencio. Ya pueden salir al recreo. Con calma, no corran, no corran. Con cuidado. Gisela, ¿dónde dejaste hace hora? Hola, muñequita. Hola, papi. Oye, ¿y estos colores te los regaló tu mami? No, me los regaló mi amiga Monse. ¿Por? Por mi cumpleaños. A ver, momento, pero tu cumpleaños es mañana, no hoy. Pero ella dijo que ya no se aguantaba y quería darme mi regalo. ¿Qué, amor? Pero estos son muy caros, ¿no? Ay, ya, Gonzalo. Si la nena dice que se los regaló su amiguita, así fue, se los regaló su amiguita. Mañana es el cumpleaños de... ¡Dani! ¿Cómo quieres que festejemos? Y yo ando a comer hamburguesas y papas a la francesa. El día de ayer, Daniela tomó los colores de unicornio de Monse. Ey, momento, momento, pero no lo robó. Ella me dijo que Monse, su amiguita, se los dio como regalo de cumpleaños. ¡Por supuesto que no! Mi hija tiene prohibido juntarse con Daniela. Es una niña muy fea y mentirosa. ¿Qué le pasa? No permito que hables así de mi hija, ¿eh? Es una niña, no sabe lo que hace. Pues si no sabe lo que hace es porque no la han educado bien. Eso se llama robar. Su hija es una ratera. ¡Ey, espérate! ¿Qué haces aquí? ¡Ey, por favor! ¡Cuálgame! A ver, ya, ya, por favor, ya. No sé qué es lo que pasó, pero prometo hablar con mi esposa y con mi hija, ¿está bien? ¿Verdad hablar de ti? Sí, cómo no. Lo que deberían de hacer es dar de baja esa niña. ¡Que la loca de ti, mamá! Maestra, 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 por favor. Mil, mil disculpas, no sé qué es lo que pasó, pero mire, prometo arreglar todo en casa, se lo prometo, sí, por favor, pero... No, no, no expulsa a Daniela. Sí, lo arreglamos en casa, se lo prometo. Está bien. Gracias. No quieras verme la cara de estúpida, Gonzalo. Claro que vi cómo le tomaste la mano a la maestra. ¿Te gusta? ¿Me mereces limpiar con ella? ¡Ya! No, te entiendo. ¿Cómo quieres que te voy a hacer limpiar? ¡Ya! Sí, desde vi, yo vi cómo le tomaste la mano. La vi. Dime, ¿desde cuándo te ves con ella? Estás mal, ¿sabes qué? Deberíamos salvar de lo que hizo Daniela, no de esto. ¡Ay, por favor! Esa vieja ridícula solo es una exageración lo que hizo. Solo fueron unos colores. ¿Qué no? Son los colores, ¿qué no entienden? Es el acto de haberlos tomado, de haberte engañado a ti y a mí, a todos. No quieras cambiarme el tema, Gonzalo, tú no seré la corduda de nadie. ¿Qué haces? ¡Ey, ey, ey! ¿Quieres decirme? ¡Ya, ya! ¿Sabes qué? ¡Pleito, pleito, pleito, pleito! ¿Y ahora golpes? ¿Sabes qué? Ya. No. Puedo. Ya no puedo. Y mira, lo mejor, antes de que lleguemos a más, ¿sabes qué? Será divorciar. ¡Ya! ¡Ay, mi amor, es que eres un maldito en pie! ¡Qué te pasa, un desgraciado! ¡No me lo! ¡No me lo despedimos! Se terminó. ¡Se terminó! Tu papá, tu papá me pegó, ¿te lo viste? Tu papá me pegó, tu papá me pegó, es malo, es malo, él nos quiere separar, él se quiere ir de la casa y te quiere llevar, y nos quiere separar, no quiere que te pongan, ¿verdad que te lo viste? ¿Verdad? ¡No me lo viste! ¡No me lo viste! Mi papá le gritó a mi mamá y le decía cosas muy feas. Habiendo desahogado las pruebas y por el bien de la menor, Daniela Martínez Reyes, otorgo la guardia y custodia total a la señora Raquel Reyes Bómez. Raquel. 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 Mira, no sé qué hiciste para que el juez dieras el sucio, pero escucha, me viene, jamás voy a alejarme de mi hija. ¿Me oíste? Tu hija ya no quiere verte, sabe que eres malo. Raquel, ¿sabes qué? Ojalá algún día no te arrepientas de todas las mentiras que le estás enseñando a nuestra hija, de todo el daño que le estás haciendo. ¿Mentiras? Aquí el único mentiroso eres tú. Así que ya déjanos en paz. ¿Sabes qué? A ti, a ti te quiero volver a ver en mi vida. Pero a mi hija, de ella nunca me voy a alejarme, ¿me escuchaste? ¿Qué? 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 A ti, a ti, a ti, a ti.